todos los virus se esta arreglando el feo se esta arreglando el feo ah twitter y lo intentaste el celu si me andaba mal pero despues de como dos dias me esta cargando ahora inscribete oye nace cuando nos vamos a terminar el factorio tiene fin ese juego si si el lanzar un cohete ha sido un silo para lanzar un cohete al espacio ese es el final del juego y creo que con la ultima partida que llevamos estabamos re cerca si salta poco en el sentido que íbamos re bien ah entre comillas porque estabamos cagando con el pero ya teniamos la solución me cae y teniamos la producción de los cubitos de energía ay tengo este factorio pero no se si es la version buena o aqui hay otra version es que eso es lo que no se y yo la buena es la que teni recien acabo de ver que el 2H de 16 tiene super armas si mira toda esta caca que se instaló de msi yo quería instalar driver wow el programa estupido no lo instalaste del cd cierto si el cd que hayas bajado de la envidia porque es pura puedes instalarlo en todo caso no no y después experience igual es útil osea el que con el experience es el que actualizas la tarjeta y el resto son todas cosas de caca igual el experience a veces deja como cambiar configuraciones de wow msi gaming app si si le voy a cambiar como para más perdimiento cuando estabas instalando los drivers uy que ruidosa la tarjeta la cago bienvenido a Hunter una 970 msi con booster tampoco se que igual cuando instale los drivers creo que hay como una opción para bajarle el wattage para que no se pase tanto de verga si dice msi no me interesa riva tuner que duelo desintra la torque desintrala tuona apa formateada el nuevo formateado está bien nada de esto riva No se envuelve, si me voy a empezar a sacarle la chucha Ask me later Me tengo que instalar Puta, me sé de Star One El Vivaldi Vivaldi murió Vivaldi se lo merece Reyes Cantereves y la moda ahora de ópera Mala moda No me gusta ópera, intenté usar ópera no me gustó Aparte tengo todo, Linton Vivaldi Tengo la cuenta hecha, entonces lo conecto y me lo deja todo por defecto Oye Cantereves, por favor podí acercarte el micrófono Que hueá hermano Tampoco tanto ¿Para qué poner ese flight tampoco hermano? Te tengo 200 Y aún así te escucha ahí teniendo Se lo merecía ¿Puedes jugarla al verde acá? ¿Tú lo que voy a sacar en la cresta? ¿Pero voy a sacar en la cresta? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué saca? ¿Pero qué saca? Tú puedes calco Confiante ¿Sabes qué? A mí, ¿sabes qué? Yo siento que esto es más protagonista en el Tenerado Cákaté coñó Cákaté coñó Cákaté coñó